Muy buenos días, tengan toda la familia de Vida Abundante, todos los amigos que nos visitan fielmente cada mañana en este programa que hemos llamado Comience el Día con Dios. Bueno, hoy comenzamos semana agradecidos con Dios por su inmenso amor, porque nos permite levantarnos un día más con fuerza, con esperanza, sabiendo que independientemente cómo se mueva esta sociedad, la economía, este mundo, Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de tu vida, de mi vida. Dios nos sostiene en su mano. Literalmente la Biblia dice en el hueco de su mano nos sostiene el Señor. Y nosotros agradecidos de verdad por ese amor incomparable, incomprensible, ese amor tan grande de verdad que nos permite respirar un día más, movernos un día más y tener, como le digo, esperanza. Dios es el Dios de toda esperanza. Pues dicho esto, vamos a comenzar. Recordemos que estamos estudiando el libro de Juan y el viernes justo terminamos el capítulo 9 con una discusión de Jesús con los fariseos, con su propio pueblo, en donde él declara que hay hijos de Dios y que aquellos que hacen la voluntad del enemigo del diablo, pues él los considera sus hijos también. Entonces vamos a continuar hoy con Juan capítulo 10 y he titulado al día de hoy El Buen Pastor. Comienza Juan capítulo 10, versículo 1 de esta manera. Les digo la verdad. Otra versión dice de cierto, de cierto, os digo la reina Valera 60. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón o es un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Resulta que en la discusión que tiene Jesús con los fariseos, había muchos allí que habían sido guías espirituales, líderes en el pasado, muchos gobernantes del pueblo que pretendían de verdad ser la esperanza de Israel. Jesús dice todos ellos que estuvieron haciéndose pasar por mí o por la esperanza del pueblo son ladrones. Ellos han trepado por las paredes, pero nunca han entrado por la puerta como tiene que ser. Los rediles en realidad son como espacios apartados, protegidos. Es un cercado donde las ovejas quedaban protegidas. Y este redil al que Jesús está hablando se refiere al pueblo judío, a la nación judía. Jesús dice yo si entré por la puerta. ¿Cuál es la puerta? La única es yo entré cumpliendo todas las profecías que se dijeron acerca de mí. Más de 300, por cierto, profecías del Antiguo Testamento. Se hablaron del Mesías y Jesús las cumplió absolutamente todas. Si usted lo analiza bien, todos los que se han llamado dioses en esta tierra tienen una tumba y está allí llena. El único, el único que tiene la tumba vacía es Jesucristo el Señor. Todos los que vinieron antes para su pueblo fariseos, gente que se planteaba como legítimos guías del pueblo, dice el Señor Jesús, mentirosos, ladrones, embaucadores, todos ellos son falsos, no entraron por la puerta. Yo soy el único que ha entrado por la puerta, que ha hecho las cosas tal como tenían que haber sido hechas. Continúa el verso 3, el portero o el que está en la puerta, abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Mire qué lindo lo que continúa. El pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre, las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Algunos afirman que el portero que quien está en la puerta y la abre ha de ser el Espíritu Santo que revela, que abre los ojos del entendimiento para que la gente pueda abrir la puerta a Jesús. Lo cierto es que Jesucristo, fiel a su estilo, utiliza muchísimas analogías aquí, extraordinarias, por cierto. La puerta correcta es el evangelio correcto. Jesús dice yo soy ese evangelio correcto. No hay otro, solo hay un evangelio. Las llama por nombre, habla de relación. Es un pastor cercano, no distante. No es uno en nuestros tiempos modernos que utiliza guardaespaldas. Por el contrario, es uno que confía en Dios, que Dios es el único que le va a guardar su espalda, que se puede contar con él. Las saca fuera del redil es guianza, alimento, protección, cuidado. Algunos afirmaban que el hecho de sacarlas del redil significaba que las sacaba de aquel conjunto de leyes imposibles de cumplir en los que los fariseos cayeron y les daba un nuevo comienzo, una nueva vida. Cuando Jesús decía mi yugo es fácil, ligera mi carga, lo que estaba diciendo es lo que yo les doy claramente es más fácil que cumplir el cúmulo de leyes que al final nadie podía cumplir. Conmigo es gracia. Me gusta la expresión camina delante de ellas porque creo que allá hay una lección de liderazgo. Solo tiene derecho de caminar al frente de un grupo el que primero ha estado en medio de ese grupo. Aquel pastor que huele a oveja, que está en medio de las ovejas, que conoce a sus ovejas, que camina con ellas, que las lleva afuera. También me llama la atención que una vez que entra al redil dice sacarlas que son suyas. Significa esto que hay ovejas dentro del redil que no eran tan ovejas, que no son suyas, pero están ahí metidas. Es lo que enseña también la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Las ovejas de Jesús reconocen su voz y lo siguen. Por más que otras voces aparezcan en el camino, siguen a Jesús. Es peligroso en estos tiempos y pele el ojo a usted, pero es muy peligroso que en estos tiempos la gente sean más seguidores de hombres que de Jesús. Es muy peligroso que la gente sean idolatras de pastores, de líderes, de apóstoles, profetas que de Jesús. Porque hay gente que sigue a personas, aunque estén equivocados, aunque estén en pecado, aunque vivan conductas deliberadamente malas, pues prefieren seguirlos a ellos. Y dicen frases como con ellos hasta el final. No, con Jesús hasta el final. El único que hay que seguir es a Jesús y cualquier ser humano que los acerque a Dios, incluyéndome como pastor, que mi vida es tratar de acercar a la gente a Dios. Nuestra misión es la de Juan el Bautista, es menguar para que se acerquen al Señor. Me gusta mucho cuando Juan estaba con un par de sus discípulos y ve pasar a Jesús y Juan dice ese es el Cordero de Dios y le dice a sus discípulos a él, sigan. Yo vine a predicar de él, yo vine a hablar de él, yo vine a exaltarlo a él. Una vez que ya lo vimos caminando por ahora, síganlo a él. Esto fue lo que hizo Juan el Bautista y es lo que un pastor, un líder cristiano honesto es lo que debe hacer, no hacerlos dependientes de sí mismo. Y la gente despierta, las ovejas despiertas, los que conocen la voz de Dios seguirán solamente a Jesús. No moveres, no sentires, no líderes, no personalidades, siguen a Jesús. Es el único que debemos nosotros seguir. Y acá pues vuelvo y le repito, una vez que saca alas suyas, le hago la pregunta, ¿es usted oveja del redil? ¿Sigue usted solamente la voz de Jesús? Porque hay una responsabilidad en usted y en mí en analizar todo, empezar todo lo que aprendemos de otras personas en mí. No se trata de cuán bueno sea, sino cuán íntegro viva esa persona. No cuánta apariencia tenga de bondad, sino a lo interno cuánta verdad maneje en su vida. Porque como le digo, acá solamente hay un pastor. Todos los demás somos simples servidores y ante la cruz estamos en el mismo tamaño. Pero resulta que el único que es el perfecta, la perfecta puerta es Jesús. Ahora, interesante, interesante, porque aquí en el verso 9, como ellos no terminan de comprender lo que está diciendo, les aclara. Una vez más utiliza analogías. Así como una vez dijo, yo soy la vid verdadera y Jesús no era un arbolito. Como alguna vez dijo, coman mi carne, beban mi sangre, son simbolismos. Aquí también el verso 9 dice, yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Pero otra vez, la puerta sigue siendo Jesús. A veces nos equivocamos, verdad. A veces creemos que el modelo religioso donde estamos metidos, ese es, verdad. Aunque cometa errores o aunque no sea fiel a la escritura. Y cuidado, vuelvo y le digo. Verso 10, porque Jesús aclara. El propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Cuando una persona, un matrimonio, relaciones con hijos, relaciones laborales, se encuentran y se sienten como robados, como destruidos, como que están perdiendo las ganas hasta de vivir. Sépalo, ahí el enemigo está trabajando. Cuando me encuentro un matrimonio con el que hablo en consejería y les pregunto cómo están, se les va la vida. Cuando ellos no disfrutan el día a día. Entonces uno dice, allí el enemigo está trabajando en sus vidas. Pero son cristianos. Bueno, habría que analizar mucho también la doctrina que se está predicando en aquella iglesia. Jesús aclara en el verso 11, y aquí me detengo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando se acerca a un lobo. Abandona a las ovejas porque no son suyas. Él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El que está interesado solo en el dinero, dice otra versión, trabaja solo por dinero y en realidad no le importan las ovejas. En nuestro tiempo es muy triste, pero es real que alguno que otro por allí, líder religioso, se haya desviado amando el dinero. Y Jesús desde tiempos antiguos nos explicó esta analogía extraordinaria. Habían dos tipos de pastores. Unos eran auténticos, reales, de verdad, y otros eran falsos. Otros eran amantes del dinero, interesados, que estaban allí solamente por la conveniencia económica, pero ante el peligro huían. Ante el peligro desaparecían porque el bienestar de ellos estaba solo en el dinero, no en cuidar a las ovejas que poco les importaba. Importaba cuánto podía sacar de ellas, pero no les importaban ellas en realidad. Y Jesús denuncia esto hace dos mil años atrás. Yo siempre le he dicho a la gente, analice donde usted está, analice lo que se predica, analice si de verdad se está viviendo como la Biblia lo enseña. De lo contrario, habría que huir, habría que huir por la vida. Aquí introduce Jesús en el verso 11 un tema del Antiguo Testamento. Cuando ellos escuchan, yo soy el buen pastor, están escuchando una expresión de dos frases que son sencillamente grandes. La primera es, yo soy. Es el mismo nombre con el que Dios se presentó a Moisés para que liberara a su pueblo de Egipto. Moisés le dijo, y cuando yo me presente al faraón y le diga, ¿quién me ha enviado? ¿Quién le digo que me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, el gran yo soy, yo soy el que soy, te ha enviado. Alguna vez le expliqué en los programas anteriores, por lo menos siete veces Jesús utiliza esta misma expresión en Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la vid verdadera, acá yo soy el buen pastor. Esta primera expresión fue un choque para ellos porque ellos saben que plantearse como yo soy, es decir, soy Dios mismo. Entonces aquí Jesús habla de su deidad. Pero lo segundo que dice es el buen pastor y esto inmediatamente en las mentes de los judíos los refería a aquel salmo que usted y yo también conocemos, que es justamente el salmo 23. ¿Lo recuerda? Porque resulta que este salmo era muy conocido por todos los judíos, por todos nosotros. Siempre, siempre ha sido muy conocido porque es uno de los salmos que más creo hemos leído, que más se han predicado. Es el salmo que se llama el buen pastor, ¿verdad? En el salmo 23. Y este salmo es un poema que escribe un pastor de ovejas recordando su tiempo como pastor de ovejas. Resulta que David sabía lo que estaba escribiendo porque antes los salmos escribían basándose en la vivencia, en la historia, basándose en los acontecimientos para honrar a Dios. Hoy, y hago una crítica, hay muchas canciones cristianas que ya parecen casi estos reguetones espantosos que andan sonando por las emisoras, ¿verdad?, que ni siquiera se le entiende al cantante absolutamente nada y que con tal de vender más son puros coritos insentidos y vulgares. Ahora resulta que hay canciones cristianas extrañas, donde con tal de vender más son coritos pegajosos, ¿verdad?, que no alaban ni exaltan a Dios, solo brinquitos para Cristo y dos pataditas a la derecha. O sea, tengamos cuidado de verdad con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque no todo lo que dice es, lo es al final de las cuentas. Termino la crítica. Aquí resulta que el salmo 23 se escribe a partir de la vivencia del salmista. Con este salmo, David explica lo que es Dios para él y nosotros para él según su experiencia pastoral. La idea de un Dios que es pastor nos recuerda justamente al pueblo de Israel en su liberación de Egipto, la protección que le dio Dios en el desierto de Sinaí, en su llegada a la tierra prometida. Esta metáfora de comparar a Dios con un pastor indica cuidado, indica que nosotros somos ovejas, que él nos va a librar de todo peligro, que nos va a vigilar, que nos va a cuidar cuando venga mal tiempo, cuando vengan peligros, que él justamente nos va a vigilar porque las ovejas suelen ignorar el peligro, se pierden con facilidad en las montañas. Entonces el pastor ayuda también a las descarriadas, a las enfermas. Ellas corren muchos peligros de morir si no tienen a su pastor. Yo recuerdo en un lugar donde estuve unos años atrás que habían algunas ovejitas y este concepto de el pastor, las conoce, ellos lo conocen a él, es auténtico. Yo salí, hablé con el uratico y le dije, puedo darles de comer. Y él me dijo, si quiere, pero no se le van a acercar. Entonces él traía siempre como una bandejita con la comida de ellas y la golpeaba. Ellas a la distancia lo miraban y se venían corriendo donde él estaba. Al día siguiente yo hice lo mismo, en serio, me paré en el mismo lugar, agarré la misma bandeja, la golpeé exactamente igual, todas me miraron, pero ninguna se acercó, ninguna, en serio. Yo decía, pero no tienen hambre. Y me decía, él sí, espérese que yo salga. Pero yo, conmigo tienen que salir. Y uno que no sabe, yo la llamaba como un perro. Y al final ninguna se acercó. Él salió detrás de mí y vinieron todas corriendo donde estaba su verdadero pastor. Bueno, resulta entonces que así comienza el Salmo 23. El Señor es mi pastor y dice categóricamente, David, nada me faltará. Ahora, la pregunta que salta acá a relucir es la siguiente. Él es mi pastor, pero ¿soy yo oveja? Porque podría ser cabra. La palabra cabra, le decía, viene de capra, de capricho. Y una persona caprichosa no vive basado en Dios, vive basado en su propio corazón, en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero. Muy justo a la sociedad modernista, que no tiene nada de moderna, por cierto, en donde la gente es libre y hace lo que quiere. Los creyentes supeditamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque ahora no nos pertenecemos. Ni nuestro cuerpo nos pertenece, ni nuestra sexualidad nos pertenece. Y en el caso de la mujer embarazada, ese bebé le pertenece a Dios. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios voluntariamente. Y en este sentido, esto hace una oveja. Una oveja es dócil, se deja guiar, se deja enseñar, se deja corregir, se deja amar. Come del alimento que el pastor le da. Entonces, hay todo un trabajo del pastor, pero hay toda una docilidad de la oveja para que ella crezca integralmente. Él hace una parte del trabajo y la oveja tiene que hacer otra parte del trabajo. Y aquí, a esta, la que es oveja, a ella nada le faltará. Hay una versión que dice, la reina Valera 60, en futuro nada me faltará. La nueva versión internacional dice, nada me falta. Y la nueva traducción viviente lo traduce de esta manera. Tengo todo lo que necesito. Entonces, tratando de hacer un amarre de las tres, ¿verdad? Pues las tres tienen mucho sentido, porque justamente están diciendo lo mismo. Cuando el Señor es mi pastor, cuando yo soy su oveja, nada me ha faltado, nada me falta y nada me faltará. Porque en Dios tengo todo lo que necesito. Él es suficiente en mi vida. Y me explico, ¿qué significa tener todo lo que necesito? No significa no tener carencia ni ausencia de cosas, que a veces pensamos que el tener todo lo que necesito significan cosas. Pero nos olvidamos que Dios siempre habla en un lenguaje espiritual que afecta nuestra vida espiritual. Tienes todo lo que necesitas en Dios y se lo confirmo. Tienes salvación y eso es todo lo que necesitas para el viaje. Recuerde que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Estamos temporalmente en esta tierra. Lo más importante ya lo tienes. Tienes esperanza. Tienes una casa allá en el cielo que las mismas manos de Dios te la construyeron. Es cuestión entonces de aprender a ver la vida como Dios la ve y dejar de inquietarnos por lo que nos falta en cosas que al final predicaba yo ayer. Ninguna de ellas se va con nosotros. Todo lo que tenemos físico en esta tierra no se va. Pero el alma, lo importante, esa es la que despega y se va, como decía aquella canción, en el jet del evangelio. Ay, imagínese, estoy viejo, que todavía me sé esa canción. Esto significa que alguien que tiene lo más importante lo tiene todo. Dios es suficiente en tu economía porque aunque haya falta de y carencia económica, el Señor, miren cómo ve la vida. Es importante esto. Apocalipsis 3.17 Jesús le habla a una de las iglesias de Asia y le dice Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no me falta nada, pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Por otro lado, a la otra iglesia le dice Tú dices que eres pobre, pero ante mí eres rica. Ahora, se da cuenta, dentro de la perspectiva humana, mucha gente como tiene cosas se creen ricos y Dios los ve pobres. Otros como no tienen nada se creen pobres, pero Dios ve la condición espiritual y los ve a ellos ricos. Una persona con riqueza espiritual tendrá para compartir gracia, misericordia, tendrá para compartir alegría, porque la alegría nunca ha dependido de cosas, sino que va a depender siempre de sabernos amados y cuidados por el buen pastor. Quisiera que hoy, mañana continuamos con el buen pastor porque apenas estamos comenzando con el primer versículo del Salmo 23. Quisiera que hoy usted pudiera escribir en qué es suficiente Dios en su vida. Dios es suficiente en mi economía, suple lo que yo necesito. Dios es suficiente en mi vida emocional, me da el amor perfecto. Dios es suficiente en mi realización personal. Pablo decía, lo he perdido todo, lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de Dios. Dios es suficiente en mi salvación. Dios es suficiente en mi futuro. Dios es suficiente en mi presente. Creo que nosotros hoy podríamos decirlo con certeza. Si tengo a Dios, aunque carezca de cosas, lo tengo todo. Tengo plenitud y en esa misma plenitud voy a seguir viviendo. Le animo a que usted escriba. Le animo a que comparta siempre la transmisión en sus redes sociales. Le pone ahí compartir. Y así entonces, mientras usted escribe en qué es suficiente Dios en su vida, vamos a orar juntos en esta mañana y comenzar el día como siempre lo comenzamos. Señor, te damos gracias infinitas por comenzar una mañana sabiendo de ti, reconociendo y recordando que tú eres el buen pastor, que tú eres, Señor, el auténtico, la puerta por la cual nosotros como ovejas entramos. Enseñanos a ser ovejas. Sé que muchos, incluyéndome, Señor, a veces somos un poco rebeldes o muy rebeldes. A veces creemos tener la respuesta de nuestras vidas y no es así. Tú eres Dios por sobre todas las cosas y quien sabe mejor de nuestras vidas que aún nosotros mismos. Por eso te entregamos, Señor, el control de las mismas, suplicando que tu gracia nos asista, que nos abraces, que nos orientes, que nos guíes. Queremos dejarnos guiar, queremos dejarnos amar, dejarnos acompañar por tu mano, porque tú eres suficiente. Suficiente en nuestra economía, suficiente en nuestra vida emocional interior, suficiente en nuestra alma. Tú eres suficiente, aquel que lo llena todo en todo. Y así queremos comenzar el día, cuidiéndote, líbranos del mal, líbranos del maligno y sé suficiente para nosotros hoy. Enséñanos el amor verdadero. Este amor que fue derramado hace tantos años a la humanidad, yo quiero disfrutarlo hoy, vivirlo hoy. No sé cuánto tiempo me quedará en esta tierra, solo sé que hoy es el día que tengo y hoy quiero aprovecharlo al máximo. Gracias Jesús por ser ese buen pastor que su vida dio por las ovejas. Gracias Jesús por ser la puerta por la cual tenemos nosotros salvación. Gracias porque tú pones alimento en nuestra mesa. Y así como nos has perdonado los pecados, perdonamos nosotros a todos los que nos hayan dañado o fallado. Hoy, Señor, creemos que eres suficiente en nuestras familias, en nuestros hogares. Creemos que eres suficiente, Señor, que si tú estás con nosotros y eres nuestro buen pastor, nada nos ha faltado, nada nos falta y nada nos faltará. Y esa es tu promesa, fue lo que entendió David y es lo que entendemos hoy nosotros. Nos encomendamos a la gracia tuya. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. Y queremos hoy orar también y bendecir la vida de Freddy Chinchilla, de Olga Carvajal, de Maynor Segura, Sassi Domínguez, de Yorleni Díaz, de Arcelia Viales, Cintia Sandí, Heidi, Ana Murillo, Ana Mora, Maret Busano, más lo que escriben, que tú lo lees, Señor, que tú lo sabes. Pedimos por Guadalupe Mena, por Ana Virginia, por Sinia Valverde, María Alvarado, Simón Celedón, Maynor Segura, Efraín, Liliana Ramírez, Rosibel, Gretel Porras, Irma Reyes, Maricel, Elisa Andobal, Idalí, Vanessa Mendoza, Lucila Rodríguez, Ana Cecilia, Señor. Pedimos por cada una de las personas que están conectadas, por todas las personas que durante el día verán la transmisión, por todas las familias que están hoy suplicando al otro lado de la pantalla, en sus hogares, por sus vidas y sus familias. Entonces, suplicamos, Señor, que hoy sea un día bueno, un día extraordinario, un día donde podamos honrar tu nombre y ver tu gloria. Y pedimos por Costa Rica también, por las próximas elecciones, suplicando, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu mano la que elija, que nos des la sabiduría para votar con inteligencia, por alguien que no sea corrupto, por alguien que tenga temor de Dios en su corazón, por alguien que de verdad haga bien las cosas. No lo sabemos, solo sabemos, Señor, que cuando tú diriges, Padre, una nación, la nación es bendecida. Y hoy te pedimos desde ya, Señor, por nuestra querida tierra, suplicando que tu gracia y favor estén con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amados, les recuerdo que estamos con la serie Administración de la Vida. Comencé este fin de semana hablando de cómo aprovechar las oportunidades. Los que no pudieron asistir, ahí la enseñanza queda en el Facebook. Creo que ya la pusieron anoche hoy. Y la otra semana, el próximo fin de semana, estaré compartiendo cómo resolver los problemas en Dios, cómo administrar los problemas. Entonces, muy buen tema para este fin de semana. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes.